Continuamos nuestra entrevista, María Teresa, ya vamos en la recta final, amenacé el segmento pasado con recurrir un poco a tu visión política en los términos de la prudencia y en los términos de esa diplomacia clásica que tú bien a veces nos comentas, tenemos que cabalgar, pero es que a veces cuando tenemos que defender derechos humanos, por ejemplo, se nos va un poco, digamos, el gañote, diría mi padre, ¿no? Yo te quería preguntar, tú eres profesora, sobre todo has sido profesora invitada en la Universidad de las Américas en Washington, tienes una larga carrera académica también en Venezuela, has sido profesora de muchos militares en tus estudios, profesora de estudios superiores a estratégicos, ¿cómo ves tú la correlación de fuerzas en Latinoamérica? ¿Cómo ves tú lo que se avecina? ¿Tienes tú la convicción de que vamos a lograr algún tipo de acuerdo político que nos permita retomar de alguna manera la democracia y la libertad? ¿Cómo ves tú todos los temas también militares a veces en fronteras que tú tienes que enfrentar? Porque hay un tema también con Venezuela y el régimen. Te doy diez minutos para que por favor nos comente lo que nos quieras comentar. Bueno, en primer lugar, haciendo uso de la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas, no puedo hablar de la política interna de Brasil. Eso está vedado para un embajador. Bueno, puedo hablar de las cosas maravillosas que Brasil hace, pero no de la política interna de Brasil. Eso es faltar a la Convención de Bienes. La frontera nuestra es una frontera compleja porque allí... Decía usted que ella dice sus cosas con frontalidad y siempre tiene la razón. Así que seguimos. La frontera nuestra es una frontera compleja, es una frontera de casi dos mil kilómetros donde se están sucediendo una serie de crímenes muy importantes, ¿no? Los crímenes transnacionales, crímenes transfronterizos, que es, por ejemplo, la explotación del arco minero. Acuérdense que están aquí, Bolívar, Roraima, Somos Fronteras. Y esos crímenes que se cometen dentro de Venezuela obviamente tienen un reflejo dentro de lo que es Brasil. Sin embargo, digamos, estos temas los hemos ido abordando con las autoridades brasileñas dentro de la más estricta profesionalismo, sin escándalo. Aquí capturan venezolanos por diferentes tipos de delitos todos los días. Yo recibo información diaria porque a mí la Policía Federal, cuando capturan un venezolano o la policía militar o la policía civil, inmediatamente se comunican con la embajada. Nosotros llevamos un registro. Pero no hay, no es un venezolano, ¿sabes? Como en otros países donde ponen primero la nacionalidad y luego el delito. Aquí, delincuentes, delincuentes, no importa cuál sea su nacionalidad. Entonces, hay una complejidad en la propia frontera que hay que manejarla de una manera con mucha discreción. El día que sobrevolaron los aviones sobre el territorio Ezequiel, que enviaron dos aviones Sukhoi, pasaron por encima de, por Santa Helena de Guayrén y eso evidentemente se escuchó en Pacaraima. Es decir, dentro del Brasil, pues, levantaron la cabeza y vieron dos aviones de combate sobrevolando la frontera. Ese tipo de cosas obviamente generan alarma, preocupación, pero bueno, ahí estamos para informar, para comentar. Yo creo que a nivel general la región está sufriendo un cambio en el péndulo que había tenido algunos años atrás. Tuvimos como unos gobiernos de un tipo de inclinación y ahora pareciera que el péndulo va en el otro sentido. Por la diferencia de que los demócratas luchamos con las armas de la democracia, con la ley, con el código penal, con el tratado con el pacto de San José y los que están llegando al gobierno, lo que traen es una espada vengadora y no les importa el derecho. Entonces esa es la diferencia entre ellos y nosotros y yo creo que hay que sentirse orgulloso de ser diferente. Yo creo que en la defensa de los derechos humanos podemos ser vehementes, podemos ser militantes de la causa de la defensa de los derechos humanos y hablar con claridad. Y yo voy a poner un ejemplo de Brasil. A mí me recibió el presidente de un consejo legislativo de un estado. Aquí. Yo pedí mi cita, me sorprendió que dijera que sí porque es un diputado del Partido de los Trabajadores. Dije, me va a recibir. Cuando la conversación iba por otra parte, hablar de sanciones, Estados Unidos, le dije, no, mire, diputado, yo vine a hablar con usted de derechos humanos. Yo vine a hablar con usted del informe de la misión de verificación de hechos. Yo quiero contarle lo que está pasando en mi país. Yo quiero contarle lo que ocurre con los presos políticos. Al final de la reunión, él me abrazó, me dijo, cuente conmigo, embajadora. Nos tomamos una foto y sé que le costó mucho políticamente el haberse tomado una foto. Pero él me dice, los derechos humanos no tienen dos caras, los derechos humanos tienen una. Y si uno es defensor de derechos humanos, y yo soy un militante de la defensa de los derechos humanos, me decía, yo tengo que acompañar la causa venezolana, así estén, así estén en desacuerdo con el gobierno interino. Entonces, ese es nuestro trabajo. Hay complejidades dentro de la región que creo que abonan o no en la causa de la democracia. Para hablar de otros países, por ejemplo, Bolivia, vimos una participación activa de los militares en lo que fue la salida de Evo Morales el año pasado. No un golpe de Estado, sino el apoyo a la institucionalidad que representaba en ese momento Yanine Áñez. Ahí el ejército demostró la institucionalidad. Es un ejército que no lo viste, que estaba tan corrompido, pues como el ejército de Venezuela. Creo que ahí los militares jugaron un papel de árbitro de la balanza, pero sin una participación activa. No hubo un ensañamiento contra las personas que están protestando, inclusive en las protestas de las últimas dos noches en La Paz y en Santa Cruz. No ves a un ejército ni a una fuerza policial emprendiéndola de manera directa contra los manifestantes, lo cual hace una enorme diferencia con Venezuela. Yo creo que nuestro caso va a ser un caso de estudio por mucho tiempo. A mí me duele lo que pasa en las Fuerzas Armadas, lo digo desde el corazón. Yo di clase nueve años en el ejército en Venezuela, en la escuela de infantería, en la escuela de artillería, en la escuela superior. Y me duele que se hayan alejado del artículo 328, que no entiendan que la lealtad al Estado y no una personalidad política, que sean militantes de una causa que viola los derechos humanos, que muchos de ellos estén incursos en la cadena de mando que está en la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, y que no sean capaces de ponerse la mano en el corazón y decir, yo no voy a permitir que esto siga pasando. Nadie está pidiendo que hagan una acción, una intervención militar. Aquí nadie está hablando de una intervención militar que hizo mucho daño en muchas personas que pensaban que nuestra solución iba a venir a caballo, por decirlo de alguna manera, o con un dron. No. Nosotros tenemos las armas de los demócratas y toma más tiempo, sí. Toma más tiempo y va a tomar más tiempo. Pero nosotros tenemos que usar, ¿qué? La palabra, la negociación, la concertación y al final de toda esta historia, la justicia, para que luego de la justicia se pueda hablar de perdón. No se va a hablar de perdón sin justicia. Son dos conceptos importantes. Y en algún momento para que nuestro país salga adelante va a haber reconciliación. Pero para que haya perdón y reconciliación tiene que haber justicia. Y nosotros tenemos que luchar porque esa justicia se cumpla. Porque va a ser la única forma de cerrar las heridas, como lo hicieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hicieron en Centroamérica después de la guerra, como lo hicieron en Chile después de la dictadura de Pinochet. Es decir, tenemos muchos ejemplos de que para que triunfe la democracia y la libertad, pues tiene que haber justicia. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Pedir justicia. Y pedir justicia no es venganza. Pedir justicia es que haya justicia. Bueno, María Teresa, se nos fue el programa muy rápido. No quiero despedirme sin antes compartir con nuestra audiencia primero el orgullo que siento de trabajar con venezolanas como tú. Digna representación de lo que es el linaje de la mujer venezolana, la mujer aguerrida, preparada y amante de nuestros valores. Así como la embajadora María Teresa Belandria, tenemos un cuerpo de diplomática. María Teresa Romero, Elisa Trota aquí en América. Tenemos a Fabiola en Panamá. En fin. Y a Fabi, a Mariponte, a Estefanía Meléndez, a Isadora Subillaga. Es decir, este es un cuerpo diplomático, además, con una paridad de género que no tienen otros. Eso es muy importante que lo digamos. Hay muchas mujeres. Hola, Sabarse en Panamá. En fin, el orgullo que uno siente de trabajar con mujeres que no sueltan las barras por la libertad y por la democracia, como bien lo has dicho tú, que cumplen con una honestidad, con una transparencia prístina lo que ha sido esta comienda. Quería expresarte que para nosotros ha sido un gran orgullo. Gracias por esas palabras finales sobre justicia, sobre paz, sobre perdón. Porque quizás en ese orden es que vamos a tener ciertamente a una nueva Venezuela. Me tengo que despedir y te doy a ti las gracias por haber tenido el tiempo el día de hoy de participar con nosotros en Enfoque Global. Fue la embajadora María Teresa Belandria, nuestra embajadora plena y potenciaria en el continente llamado Brasil. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, José. Buenas noches y los espero el próximo domingo, 9 y 30 de la noche, por este mismo canal. Gracias.